Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Mi Vida. Vamos a comenzar este día recordándoles que tenemos teléfonos 55 25 28 70. Tenemos temas muy importantes. Hoy tenemos una invitada que ya tenía días que no venía. Andaba de parranda. Hola, Beti. Oye, Beti, nosotros igual te íbamos a festejar con tu pastelito y todo, pero como tiene un mes que te fuiste y no regresas, bueno, pues ya no lo comimos. Pero de todos modos, a nombre de todo el set, de todo el grupo Bionatura, pues muchas felicidades de ti. Muchísimas gracias y es para mí un gusto estar nuevamente aquí en el programa. Ya los extrañaba. Qué bueno. Ya nos debes abandonar. Melisa. Hola. Pues aquí muy contenta ya también iniciar este programa de Mi Vida. Quédense con nosotros, ya lo dijo Cuauhtémoc, hay números. Estamos en vivo, así que márquenos, mándenos sus preguntas, cualquier información que usted necesite, bueno, a las líneas de Bionatura, por ejemplo, 5525, 2870 o a la línea de Vibra TV que es 1102 5025. Por supuesto, ya puede comenzar a llamar desde este momento. Y Beti, fíjate que tú, que obviamente estás muy preparada, y en el programa del doctor estaba comentando algo, que seguramente tú tienes esa respuesta antes de iniciar con tu tema. Estábamos hablando de la felicidad, que generalmente nos educan para ser médicos, para ser psicólogos, incluso psicólogos, nos educan para defendernos de la gente, pero no nos educan para ser felices. ¿Tú eres feliz, Beti? Sí, la verdad sí soy feliz. Perdón la interrupción, pero igual al 99% que me preguntan si eres feliz, yo soy feliz. Digo, no dudo que tú lo seas, ¿no? Pero, ¿sí eres feliz, Beti? Fíjate que va muy de la mano con el tema que vamos a platicar hoy. Yo creo que la gran parte de la felicidad va desde la respuesta que tú tienes a la vida. O sea, en el momento en el que tú te reconcilias con tu vida, y le encuentras un propósito, eres feliz. Es absolutamente en todo lo que te pasa, porque son oportunidades para ir evolucionando, para ir creciendo y para ir aprendiendo, porque la vida eso es, pero una escuela, ¿no?, de aprendizaje. Pero una pregunta, digo, es importante. Si hay mucha gente que crece y no es feliz, ¿hay gente que no crece y no es feliz? O sea, digo, porque igual se podría quedar a veces un poco en la inconsciencia, ¿no? Porque fíjate que yo he visto dos, tres personas como perdidas, pero felices, andan como... ¿es cuestión igual de actitud? Mira, yo creo que cuando tú pones tu felicidad en tu marido, en tu trabajo, en todo lo que haces y no en ti, por supuesto que vas a estar frustrado, ¿no? No vas a encontrar esa parte de felicidad, ni de sentirte bien contigo mismo, porque no depende de ti. La felicidad real es la que está dentro de ti, de tu corazón, de sentirte bien con lo que te ha ocurrido y con lo que te está tocando hacer y de la misión que tienes en la vida, ¿no? Así como tú tienes a lo mejor ahorita la misión de estar transmitiendo o estar llevando este programa, el día de hoy mi misión es estar dándole algo al público para que vaya generando una conciencia, ¿no? Un cambio y el darse cuenta de que la felicidad está en nosotros, no en las cosas que nos acontecen. Y lo transmites, estás contenta y todo. Pero bueno, después de esta preguntita, nos vamos al tema. Y el día de hoy, precisamente, estamos hablando de seguridad, ¿no? Que yo creo que en este momento, mucha gente, yo creo que intentamos ser felices, pero perdemos esa seguridad, ¿no? Y la misma seguridad nos hace andar como un poco estresados, apresurados, cuidándonos, desconfiando de todo el mundo, ¿no? Bueno, la importancia de tocar este tema viene muy a consecuencia de todo lo que está ocurriendo en el país, bueno, más bien en el mundo. Estamos pasando ahorita por un proceso de muchísimos cambios. Sí. Y ahorita estamos como en una era de qué es la era de la sanación, ¿no? Tenemos que aprendernos a sanar a nosotros mismos para empezar a transmitir un nuevo cambio al planeta por las mismas situaciones que están pasando, ¿no? Lo estamos viendo en Japón, lo estamos viendo con todo lo que está aconteciendo, ¿no? Emocionalmente, cómo nos estamos sintiendo, qué miedos están despertando dentro de nosotros y qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo que la gente está viviendo estresada, está viviendo inseguridades, está viviendo miedos. Entonces, como que va muy de la mano, ¿no? La inseguridad es preocupación. Por supuesto. Entonces, de alguna manera, el darnos cuenta de qué nos preocupa, o sea, casi siempre estamos afanados que en el trabajo, que los gastos, que todo lo que tenemos que estar resolviendo, que las crisis en el matrimonio, que las situaciones en el trabajo, que los hijos, entonces siempre estamos afanando y poniendo nuestra atención en esa parte, ¿no? Entonces, donde está nuestra atención va generando lo que es nuestra emoción. Entonces, si nosotros estamos metidos en una emoción por consecuente de preocupación y de miedo, todo el tiempo estamos viviendo con una angustia. Entonces, llega así como que el momento de que te debes de poner en paz y ver en dónde está esa emoción, en dónde la sientes, en el corazón, en el estómago. O sea, por medio de la meditación o por esos minutos que te puedes dar para estar contigo mismo, entonces empezar a ver que realmente lo que estamos viviendo es un miedo, ¿no? Estamos viviendo ahorita en un tiempo de miedo. Y de todos modos no puedes hacer nada porque la gente vive como espantada y con miedo y se siente pésimamente, pero no puede hacer nada ante fenómenos naturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que te debes ocupar un poquito más y estar más tranquilo. Mira, la gente no puede hacer nada ante lo que está ocurriendo, pero sí puedes hacer mucho con tu actitud. Ah, sí, por supuesto. Entonces, son como que unos llamados, son llamados para que te des cuenta que es un tiempo de reconciliarte con tu ser, de buscar la misma felicidad contigo mismo y que si tienes cosas resueltas de resentimientos, enojos y demás, o sea, es un momento como de decir, por favor, o sea, hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está careciendo de lo que nosotros el día de hoy tenemos, o sea, una casa, la seguridad, un trabajo, muchísimas cosas, el amor y que estarse peleando, o sea, como que no es tiempo ya de estarnos, deteniendo en cosas que no son importantes, ¿no? Entonces, como que estuve pensando y por las llamadas y las personas con las que he estado platicando estos días y dije como que esto es gran parte de lo que la gente necesita saber, ¿no? Que no es tiempo de estarnos perdiendo el tiempo en tonterías, ¿no? Si amas a una persona, ámala y disfrútala, si amas tu trabajo, disfrútalo, si tienes a tu familia, ayúdala, ámala, o sea, métete en el amor, o sea, lo único que te va a ayudar verdaderamente a empezar a entrar en una frecuencia de cambio es el amor, la fe, o sea, no estamos hablando de religión, y empezar a tener conciencia, ya no hablar de una expansión de conciencia, pero sí de conciencia, darte cuenta de lo que está pasando y que verdaderamente dentro de lo que está pasando estamos siendo prisioneros de esa misma inseguridad, porque estamos viviendo con miedos, con miedos de todo lo que está aconteciendo y de que, y si estoy y no estoy, y a tomar decisiones, yo creo que cuando empiezas a tener, a perder el valor de tomar una decisión, empiezas a carecer de la angustia, de estar viviendo siempre en la angustia, entonces gran parte para poder llegar a tomar esa seguridad va por medio de la valentía, o sea, tienes que empezar a darte cuenta que tienes que ser valiente, cuál es tu rango de valores, porque es como tu brújula, tus valores va a ser la brújula que te va a decir me voy a ir por aquí, me voy a ir por allá, y de esa misma manera te va a dar el coraje para poder salir y estar bien contigo mismo, o sea, imagínate, si de repente ahorita todo acabara, ¿qué harías el día de mañana? ¿Con quién no hablaste? ¿Con quién no estuviste en paz? ¿Qué dejaste de hacer? Y muchas veces sucede que de repente la gente anda llena de rencores, de muchas cosas, y vamos a suponer dos familiares, padre e hijo, y cuando a alguien le pasa algo grave entonces ya viene el reencuentro y el perdón y muchas cosas, entonces nos la pasamos como complicándonos la vida, pero amando y complicando, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Porque bebés las quieres. ¿Sabes qué pasa? Que eso es lo que lamentablemente está careciendo ahorita el ser humano, ¿no? En la mayoría. Son patrones aprendidos ya desde niños que aprendemos a ser así, o sea, aprendes a estar saboteando. Cuando todo tienes en la vida para ser feliz, tienes que encontrarle algo, algún miedo, alguna falla, alguna inseguridad para decir no quiero estar ahí, ¿no? Realmente eso no es lo importante, lo importante no es lo que está contenciendo afuera de tu entorno, sino lo que tú te estás ocasionando adentro. Lo importante aquí es lo que te está gustando sentir, que es lo que tienes que aprender a hacer a un lado. Y, bueno, tengo una pregunta, pero antes vamos a un corte rápidamente. Vamos con Melissa. Nos vamos a ir rapidísimo a una pausa, regresamos aquí a mi vida con Betty, el tema de hoy de verdad está muy interesante, y antes de irnos yo les quiero recomendar estos dos libros que tengo aquí, que son parte de una colección guía para super padres, que, bueno, pues dicen que no hay libros que nos enseñen... No, todavía no. Dicen que no, ya casi, dicen que no hay libros que nos enseñen a ser papás, pero, bueno, esta es una buena guía, y, por ejemplo, los temibles berrinches y primeros auxilios para niños son libros que nos van a ayudar en esta tarea de ser padres. Así que pídanlos, 55, 25, 28, 70, se los mandan hasta la puerta de su casa. Nos vamos a una pausa, regresamos aquí a mi vida, recuerden que estamos en vivo, así que márquenos, 11, 02, 50, 25, regresamos. Y todo, pero como tiene un mes que te fuiste y no regresas, bueno, pues ya no lo comimos, pero de todos modos, a nombre de todo el set, de todo el grupo Bionatura, pues muchas felicidades de ti. Muchísimas gracias, y es para mí un gusto estar nuevamente aquí en el programa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Mi Vida. Vamos a comenzar este día recordándoles que tenemos teléfonos. Los extrañaba. Qué bueno. Ya no se les ha abandonado. Melisa. Hola. Bueno, aquí muy contenta, ya también le hicieron este programa de Mi Vida. Quédense con nosotros, ya lo dijo Cuauhtémoc, acá hay números. Estamos en vivo, así que márquenos, mándenos sus preguntas. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? 55, 25, 28, 70. Tenemos temas muy importantes. Hoy tenemos una invitada que ya tenía días que no venía. Este, andaba de parranda. Hola, Beti. Oye, Beti, este, nosotros igual te íbamos a festejar con tu pastelito.